Hola, estamos aquí en el IT Masters Con con Raúl Trejo de Larve, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y que esta mañana nos ha dado una plática muy ilustrativa sobre el futuro que nos depara el entorno digital en nuestro país. Y Raúl se planteó varios escenarios en ocho diferentes categorías en el que va desde el más restringido hasta el más ambicioso. Pero a mí me gustaría que nos hicieras un gran resumen y dónde te ubicarías tú en esos escenarios dentro de algunas de esas ocho categorías, digamos, las más importantes como la banda ancha o la educación, por ejemplo. Gracias, Mónica. Gracias por invitarme a este tan productivo encuentro. Lo que quiero decir es que hoy las tecnologías de la comunicación son parte de nuestra vida, esto es evidente, pero no tenemos por qué resignarnos a que sean como quieren las empresas o como quieren los gobiernos. Es muy importante que la sociedad, comenzando por los actores, la gente que hace las tecnologías y los usuarios y los que las venden y los que las producen, tengan un papel activo en el diseño de qué futuro queremos a partir de ellas. Y entonces, según el interés que tenga la sociedad, el reconocimiento que haga el Estado con políticas públicas y lo que les interese a las empresas, dependerán los tipos o el tipo de futuro que a varios años tengamos. Bueno, en algunos temas concretos yo creo que se puede prever, sin ser mago para estas cosas, que vamos a tener un creciente uso de la banda ancha. Esto es natural, va a haber más gente interesada en conectarse de manera más eficiente y rápida, pero hay varias posibilidades. Podremos tener una banda ancha de muy poca velocidad y costosa si no hay mercado suficiente y no hay condiciones que propiece el Estado para que más empresas inviertan y para que más gente tenga acceso a estos recursos y para que nos salga más barato una velocidad más rápida. Podremos tener en el campo de la educación que tú mencionas la posibilidad de elegir de entreespacios para actualizar nuestros conocimientos o para adquirir nuevos conocimientos. Esto ya existe, hay plataformas como Coursera, hay muchas otras que mucha gente aprovecha, hay universidades incluso de extranjeros que dan cursos a distancia, pero me interesaría pensar en un futuro en donde las instituciones educativas que ahora tenemos, comenzando por nuestras grandes universidades, diseñen cursos pensando en la sociedad en general, incluso cursos que no requieran una acreditación, el bachillerato previo o licenciatura previa, que reconozcan capacidades de las personas y que permitan que se prescinda cada vez más del aula. Esto no lo tenemos todavía, son excepciones. Quiero decir con esto, vamos a tener una cantidad y calidad de conexiones, un uso educativo de ellas, usos muy variados, según las decisiones que se tomen ahora. Creo que es muy importante lo que ocurre en los próximos meses o años para moldear el futuro que queremos o para resignarnos a que decidan otros. Pues sí, el miedo es que esta brecha digital que ya se nota y que tú presentaste con respecto a países más avanzados, incluso en nuestra propia región latinoamericana, pues que esta brecha se profundice es verdaderamente escalofriante y pues el nuevo gobierno que está por iniciar no ha realmente transparentado lo que va a ser su agenda digital. Entonces, si te preguntaran a ti, te invitaran a ser, digamos, teóricamente su asesor, ¿qué les dirías? Le diría que no, gracias, pero por supuesto les haría sugerencias como las que hemos presentado aquí en otros espacios. Creo que hay mucho por hacer. Es muy importante que la, uno, que haya agenda digital. Dos, que tenga metas concretas, que no esté plagada de lugares comunes como los que hemos conocido en otras agendas digitales en México. No vas a con decir, el país tendrá más banda ancha, pues sí. ¿De cuánto? ¿Para quiénes? ¿Cuánto va a costar? ¿Y quién la va a financiar? Exactamente. ¿Con qué inversión del Estado? ¿Con qué propuestas a las empresas? No vas a con decir, habrá alfabetización digital. Está muy bien que se lo propongan. ¿Cómo? ¿Con qué recursos? ¿Hacia dónde? ¿Con qué metas? ¿Con qué idea de la alfabetización digital? Que no solo tiene que significar cómo conectar nuestra laptop al Wi-Fi, sino cómo usarla creativamente, cómo diseñar contenidos. Esto que estoy diciendo no es extravagante en el mundo. En Colombia, en Chile, en Brasil ahora, en Argentina, se interrumpió. Hay agendas digitales muy ambiciosas. En Uruguay, hay un plan hace varios años, el plan Ceibal, que logró darle laptops a todos los niños y jóvenes en las escuelas. Claro, Uruguay es pequeñito, México es un país desbordado, pero no tenemos planes concretos como estos. Eso diría que tendría que ser una auténtica propuesta digital de cualquier gobierno. Ojalá la tuvieramos en México. Y no va a ocurrir si no hay atención y exigencia de la sociedad. Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesor. Al contrario, gracias, Mónica. Fue un gusto. Y nos vemos en otra de estas entrevistas desde el IT Masters Con. Gracias. 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 Gracias.